La ruta del Goyizno, en la provincia de Granada, es un impresionante sendero por el que pasamos por puentes colgantes, pasarelas, podremos ver un castillo, pinturas rupestres y sobre todo una magnífica vista. Una preciosa ruta circular de 8 kilómetros. Ah, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras rutas.